Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Bola Viva como siempre. Muchísimas gracias por la sintonía a luces y sombras de la recién concluida serie nacional. Ya está en juego. Bola Viva. La 59 serie ya es historia pasada, tanto que ya se empieza a visorar a lo lejos el inicio de la 60 temporada, pero para que la próxima cumpla totalmente con las expectativas, deberemos evaluar muy bien lo sucedido con la que acaba de terminar. Y en esa línea nos moveremos ampliamente en el programa de hoy. Sobre qué debemos perpetuar y qué desechar de todo lo observado en la pasada contienda, estaremos debatiendo en gran parte del espacio, pero también, para subirle aún más la temperatura a nuestra emisión, traeremos a colación la utilidad o no del cambio de peloteros de una provincia a otra. ¿Debiera favorecerse los intereses personales de los atletas o pensar en cómo queda el potencial de su antiguo equipo para poder sobresalir en los siguientes estámenes? Ya todo está listo, allá vamos. Playball. Y comenzamos nuestra emisión de Bola Viva, como siempre, dándole la bienvenida a nuestro staff de analistas, Batista, Dayan y René González. Por cierto, una calurosa despedida porque usted estará ausente por un... Una temporada. Una temporada en nuestro espacio por problemas de trabajo. Estará Duanes Hernández acá con nosotros. Muchísimas gracias por haber acompañado a Bola Viva. Hasta el momento. Esta es mi familia. Esperamos, te esperamos. No sea el último programa. Seguro. Bien. Bueno, por cierto, hoy nuestro programa también rinde homenaje a José Martí, que relacionado con el mundo del béisbol, específicamente pues en los partidos que asistió a Estados Unidos, la principal causa era recaudar dinero para las acciones revolucionarias en nuestro país y Caljon Rón le decía macanazo en las reseñas. Un término poco usado. Sí, señor. En las reseñas de sus escritos y al béisbol le decía juego de pelota. Martí en todas las esferas de la vida de nuestro país, en la historia. Bueno, luces y sombras. Batista. ¿Lo positivo de la serie para usted? A ver, para mí hay dos elementos que están muy relacionados uno con otro, con el tema de lo positivo dentro del torneo. Y es la cantidad de personas que afó a los estadios. Fue una temporada donde se llenaron los estadios, no solamente en los play-offs. Desde la temporada regular muchas personas asistieron a cada uno de estos escenarios competitivos. Y esto también tiene que ver con lo otro positivo del torneo, que fue la paridad de los equipos. Recuerden que cuando concluyó la primera ronda, los cuatro equipos que estuvieron involucrados en los comodines terminaron con el mismo balance de ganados y perdidos. Y cuando se llega a la post-temporada, de los cuatro equipos que clasificaron, uno le sacó solamente un juego de ventaja al resto, los otros tres concluyeron con la misma cantidad de victorias y derrotas. Por lo tanto, yo creo que estos son dos temas para aplaudir de la temporada. O sea, la asistencia pública a los estadios y también el hecho de que fue una serie muy pareja. ¿Para usted? Bueno, yo me sumo a lo que decía él en cuanto a lo positivo. Yo creo que eso es muy positivo. También yo vi muy positivo el regreso de figuras que actuaron en el béisbol internacional a nuestra serie nacional. Por el hecho de que esto le da experiencia a los jóvenes, aumenta el nivel de la misma. Yo creo que con estos jugadores se vio un nivel distinto. Jóvenes aparecieron también, yo creo que dentro de lo positivo, impulsados por estos jugadores que regresaron. Me refiero a Roba Ruenas, Leslie Anderson, Carlos Juan Viera. Hombres que le dieron un mayor nivel. Pavel Quezada le dieron un mayor nivel a nuestra serie. Y a la vez ayudaron a que los jóvenes tuvieran un techo mayor con sus experiencias y también con sus consejos. Y un punto de referencia para seguir a los jóvenes también. Yo creo que el nombre también siempre hace falta. Yo creo, entre lo positivo, además de estar de acuerdo con lo que decía Batista y lo que decía Reinier, yo creo que entre lo positivo está esa competitividad de la que hablaba Batista. O sea, la rivalidad que hubo en la serie durante toda la campaña, sobre todo con la emergencia de equipos poco acostumbrados a estar en planos estelares en los últimos tiempos, como son Camagüey y el conjunto de Santi Espíritu, que no clasificó, pero que estuvo gran parte de la primera fase comandando las acciones de la temporada regular. También Santiago de Cuba, que tanta falta le hace Santiago a nuestros clásicos domésticos del deporte de las bolas y los strikes. Y también entre eso positivo, entre esa competitividad y entre esa rivalidad, yo creo que la inserción de jugadores de otras provincias en equipos que no eran equipos de su provincia de origen, y lo vimos sudar la camiseta, y desde mi punto de vista demostró que lo que importa es el escudo que se defiende más allá del lugar donde se nace. Yo creo que ejemplos hay muchos en casi todos los equipos de jugadores llegados de otros lares y que supieron defender ese escudo, ese logo de su uniforme con muchas ganas y muchos deseos. Ahora, lo negativo de la serie para Batista, ¿qué fue? A ver, mira, para mí negativo varios elementos, pero sobre todo yo creo que se resume en una palabra, organización de principio a fin dentro del torneo. Ahora, ¿dónde se pueden ver este tipo de situaciones con respecto a la organización? Mira, es que fue una temporada en la que hubo falta de previsión de lo que iba a suceder más adelante. Por ejemplo, mira, la temporada comenzó una semana que quizás, si se hubiese comenzado antes, no hubiésemos tenido todos los problemas que tuvimos después cuando llegaron los play-offs de la pelota cubana. Que esto redundó en que, bueno, al final no se fue a la serie del Caribe, pero la semifinal fue de 5 a ganar 3, y además con un sistema de competencia que no fue el mejor realmente en esta oportunidad, 2 y 3. O sea, por lo general no se aplica así. Y además, otro elemento en este tema es, con la falta de previsión, que se le impuso a los peloteros que habían participado en el torneo panamericano que no podían jugar las dos primeras subseries del torneo, cuando se sabía que la mayoría de esos jugadores no iban a estar en la serie porque iban a jugar el torneo Premier 12, que se sabía que la serie no iba a parar. ¿Y en qué redundó esto? Que esos peloteros tuvieran ausencia de al menos 21 partidos por efectuar, y de hecho a Zamón, para que fuera líder de los bateadores, hubo que sumarle comparecencias al bate, fallidas para entonces que pudiera aspirar al título de bateo. O sea, yo creo que ese fue un elemento importante dentro de lo negativo. Ahora, también hay que sumar aquí que en pleno juego de comodín, prácticamente definiéndose el duelo entre industriales y Granma, no se había terminado de decidir cuál era el sistema de desempate. Había quedado ambiguo. Exactamente, o sea... El sistema estaba, lo que yo creo que estaba... Había quedado ambiguo que el reglamento. Pero no se sabía. No estaba claro. No decía, no decía si era juegos o subseries. La palabrita juegos no existía, no existe en el reglamento, y eso provocó incertidumbre y todo este tipo de situaciones. Y a la par, esto también provocó que con respecto a los juegos de comodines, hubo cuentas que se sacaron, precisamente dado por esto, que en un momento determinado se decía que Industriales no jugaba contra Granma, y al final Industriales jugó contra Granma, tuvo que venir a la capital, y esto atrasó incluso ese inicio de los partidos de comodines. Dijo usted. Bueno, yo estoy de acuerdo con varios aspectos de lo que dijo Batista, creo que también en la parte organizativa que haya una mejor comunicación entre la comisión y la prensa, sabemos que esta comisión es nueva, este es el primer torneo que ellos van a iniciar, pero sería bueno para que las informaciones lleguen a los aficionados de manera rápida, y que no existan conjeturas a través de las redes sociales y demás, sino que sea la información oficial, porque muchas veces se es injusto con los peloteros, incluso no llegan las informaciones directamente. Y el arbitraje creo que sigue siendo una sombra. Se mejoró en algunos árbitros, y ahora se canta internacionalmente la vertical, nosotros seguimos cantando la horizontal, y creo que esto es un problema en muchos de nuestros árbitros, y que después redunda en que los eventos internacionales tengamos problemas nuestros pitchers y tengan problemas nuestros bateadores. Sabemos que del risco trabaja, que hay muchos cursos, pero hay que seguir mejorando, el arbitraje sigue siendo un problema. También que se mejoran las condiciones de trabajo de los árbitros, yo creo que hay que categorizarlos, su salario, exacto, hay que categorizarlos, y que se hagan en dependencia de la categorización que tengan los árbitros. Y otro aspecto que tienen que mejorar, no todos, pero hay árbitros que cuando cantan el tercer strike a un bateador sin tirarle, en vez de dar la espalda e irse, como muchos árbitros nos han dicho, experimentados van y lo encargan. Eso no es autoridad, eso es tratar de imponer una condición dentro del terreno, y después vienen las expulsiones por este tipo de situaciones. Un árbitro que cante el tercer strike, recogedor, deme las pelotas y dé la espalda, no vaya a encarar al bateador, que en ese momento está caliente. ¿Usted ha visto que lo han encarado? Sí, señor. Está bien. Yo también lo he visto, estoy muy de acuerdo con Ray Liering. No, yo no lo he visto. En ese sentido. Yo, entre lo negativo, yo quiero señalar algo en el tema de organización, y es que lo que se plasma en el reglamento, sobre todo en el congresillo técnico, a no ser una causa mayor, debe ser respetado. Y vimos en esta serie cómo fuimos enrumbándonos hacia otras cuestiones que se alejaban bastante de lo que estaba previsto. Por ejemplo, los partidos después del quinto inning, esto no es de ahora, esto viene desde hace muchísimo tiempo. El partido es válido cuando concluye por cualquier causa, ya sea oscuridad, lluvia, etc. Y, sin embargo, vimos después, ya estos partidos que antes significaban victoria para el equipo que iba adelante, entonces eran sellados y había que terminarlos al otro día. Y esto también muy vinculado al tema del horario de los partidos, que no es el mejor. Sabemos que la situación del país nos obliga a jugar a la una de la tarde, pero esto tampoco incide de forma positiva en el desarrollo de la serie. Sobre todo por no se puede entrenar, el almuerzo a veces es muy complicado en ese horario, en fin. De todas formas, también yo creo que entre lo negativo está el pensamiento táctico de los jugadores. Esto es un tema para hablarlo después, sobre todo por los especialistas, porque yo no vi ajustes en el fondo de los bateadores. Me faltó muchísima previsión a la defensa para, digamos, anteponerse a una situación determinada. Y vimos errores infantiles en el clásico cubano del deporte de las bolas de los estados. Y por favor, en el caso del reglamento hay que acabar de determinar cuál es la sanción que hay para cada indisciplina. Yo creo que eso tiene que quedar bien reglamentado, no solamente eso, todo. Bueno, a propósito del tema, la Dirección Nacional del Béisbol, que es justo señalar que muchos de estos temas que estamos planteando aquí, lo tomaron de la otra dirección, no fueron, realmente encontraron determinadas situaciones que no había otra solución. Se ha mejorado muchísimo la comunicación con la prensa. Yo creo que sí. Excelente la comunicación de Ernesto Reynoso comunicándonos, acercando, pidiendo retroalimentación de determinadas situaciones con el béisbol cubano. Y se está trabajando de una manera esmerada porque la próxima Serie Nacional, a comenzar en el mes de abril, salga sin estos problemas. Todo este compendio de problemas se está trabajando, incluso se creó una comisión para revisar todo el reglamento que está integrado por Franjen Reynaldo, Leonardo Goyer y Carlos Martín, que va a recoger todo esto, se va a tener un compendio de los problemas, resolver y después se le va a transmitir a todas las provincias también para que den su opinión. Y otra cosa importante, hablaron de congresillos. Rigor y seriedad porque ahí se decide la serie. Después aparecen managers que no van a los congresillos y aparecen a querer aplicar un reglamento que entonces no estaban de acuerdo. También parte y parte. Lo que se aprueba en el congresillo es sagrado. Correcto, todos tienen que estar ahí y conociendo reglas del torneo para después poder reclamar o allí en el congresillo reclamar. Bueno, vamos a continuar con declaraciones de la Peña Deporte Total, con presencia en todo el país, por cierto, que los está invitando este domingo 3 y 30 de la tarde al Hotel Copacabana con rifas, concursos, participaciones, flat football, también estará Habana en CrossFit, a propósito de la transmisión del Supertazón. Muchos seguidores del fútbol americano en nuestro país que, bueno, tendrán la oportunidad de ver el Supertazón, un gran espectáculo en directo. Continuamos con el tema Luces y Sombra de nuestra serie nacional y estamos en la Peña Deportiva Deporte Total. Vamos a ver qué piensan sus integrantes de este tema. Aurelio, como luces vimos que recuperamos la asistencia a los estadios a nivel nacional en todas las provincias y como Sombra creo que siguen sobrando equipos en la serie nacional. Hay que buscar una estructura más corta. Como positivo, lo pareja que estuvo en la segunda fase y que hasta el último momento no se sabía quién iba al pase a los play-offs. Y como negativo, la poca venta de souvenirs, gorras, pullovers, alegóricos a los equipos. Que cada cual, cada fanático se identifique con su propio equipo. Bueno, como buen aspecto pudimos encontrar recuperar peloteros de otras ligas y a mejorar, pues entonces los horarios respectivos. Tratar de que los juegos sean todos de noche. Como cosa buena, bueno, la inclusión de Santiago, que es uno de los clásicos de la pelota cubana. Y aspectos a mejorar, creo que hubo muchos problemas de organización durante la serie. Creo que como positivo estuvo la estructura de este año de la serie nacional y como mejorar, creo, definir la estructura, que no que cambie todos los años la misma. Para mí lo más favorable fue la cobertura mediática que se le dio en todos los medios y algo para mejorar mucho es el servicio gastronómico que se da en las instalaciones. Bueno, Aurelio, estas son algunas de las opiniones de los miembros de la Peña. Esto es el resultado de muchos debates, de mucho pulso de la calle, de las redes. Al final nuestra intención es que la SER nacional se convierta, se mantenga siendo el espectáculo nacional de mayor seguimiento en el país y bueno, que viva la pelota. Ese es el sentir de los integrantes de la Peña de Esporte Total y también el sentir de millones de cubanos que palpitamos por nuestro pasatiempo nacional. Continúe Bola Viva con este tema, sombras y luces de nuestro pasatiempo nacional. Y continuamos en Bola Viva, luces y sombras de nuestro programa. Alfredo Ríos, saber métrico del equipo nacional. Espero que acompañe a nuestro equipo en la próxima edición del Preolímpico de Arizona. Rolando Verde. Un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes de continuar, decir que está en propuesta de contrato para los piratas de Campeche, se pega a Fran Luis Medina Cousin y Andy Rodríguez. Y ha trascendido también que España ha solicitado 10 peloteros a nuestro país para participar en sus torneos domésticos. Ya se va a precisar sobre esto. Desde la oficina del comisionado, estas informaciones recuerden la gala del béisbol cubano este 8 de febrero. Dígame usted, ¿hasta dónde sigue la diferencia entre ofensiva, defensa, picheo en nuestro béisbol de genúmeros? En esta temporada ha existido un desequilibrio en cuanto a ofensiva, picheo y defensa. Es decir, sigue estando el bateo por encima del picheo y de la defensa. ¿Se mantiene el desequilibrio? Se mantiene, se mantiene el desequilibrio. En la serie 58, en la segunda fase de la serie 58, se anotaron 5.93 carreras por huevo. Es decir, este es el ambiente en carrera, que significa lo mismo que la cantidad de carreras que anota un equipo por cada 9 vinos jugados a la ofensiva. Lo que describe, de cierta manera, este desequilibrio que hay en nuestra liga. En la serie 59, en la primera fase, 5.35 carreras anotadas por cada 9 vinos. Estos son los 3 ambientes en carreras más altos de las últimas 4 temporadas en nuestra liga, con este formato que se ha utilizado hasta el momento. Ofensiva y desatada. Exacto. Han mejorado la calidad de las conexiones en esta temporada. Hablamos mucho en programas previos sobre la calidad de las conexiones, el porciento de rolling, el porciento de líneas, la importancia que tiene conectar de líneas. Y en esta temporada se logró disminuir el porciento de rolling en la primera fase para un 49.7% y en la segunda fase para un 50%. Muy buenos, es decir, los mejores parámetros en cuanto al porciento de rolling de estas últimas 4 temporadas. Y en la segunda fase se logró conectar para un 20.4% de líneas, también muy superior a lo que se había hecho hasta el momento. Por lo tanto, aumentó la probabilidad de que las conexiones se conviertan en extravasas. Más extravasas, aumento, por supuesto, del ambiente en carrera. ¿Qué ha ocurrido con el tema del picheo? Frecuencia de base por bolas, frecuencia de base de ponches. La frecuencia de ponches ha disminuido, en este caso. Se ha ponchado más, se ha ponchado más, pero con respecto al contexto internacional, está por debajo todavía. Es decir, analizamos 94 líneas de diferentes niveles, líneas independientes, circuitos de líneas menores, líneas invernales, Japón, Estados Unidos, y Cuba, en ese contexto, tiene la menor frecuencia de ponches de todas esas líneas. Algo bien llamativo, sin embargo, la frecuencia de base por bolas se mantiene en la media de ese contexto. Por lo tanto, la relación ponches-base por bolas, de esas 94 líneas, es decir, la cantidad de ponches que damos por cada base por bolas, también es la menor. Es decir, con 1.3 en Cuba se da casi la misma cantidad de ponches que base por bolas. Algo bien llamativo y que, por supuesto, con el desarrollo de los lanzadores, es decir, si enfocamos el desarrollo más allá de la estructura de la zona nacional, dedicamos tecnología y ciencia aplicada al desarrollo de los jugadores, podemos darle, de cierta manera, solución a esto. Debido a que esto repercute en eventos internacionales, que el profesor Verde nos puede explicar cómo, a pesar de que ha aumentado la ofensiva en nuestra serie nacional, en eventos internacionales esto no se ha visto de esta manera. Es decir, los resultados no han sido positivos. En el Premier, en 28 innings, solo pudimos anotar 3 carreras, 60% de rolling, 14% de líneas, muy bajos, y ningún extrabase. Por lo tanto, ahí estamos viendo un picheo con un diseño muy diferente tan nuestro y que el profesor Verde nos pueda dar su experiencia sobre esto. Bueno, ¿y a usted? Yo creo que hay que aprender a construir las carreras, también, en nuestro béisbol. Con respecto a esto que dice Alfredito, bueno, al final de la ofensiva, es una realidad. Mira, en Paraná es un secreto que los mejores resultados internacionalmente no han sido en estos últimos torneos que hemos jugado. Y es lógico, el picheo que nos enfrentamos ahí es diferente, con lances que nosotros no estamos acostumbrados a ver en Cuba. Pero, no es que los jugadores cubanos sean malos, sino que el tiempo que tienes para adaptarte, hacer los ajustes necesarios, es muy corto. Fuimos al Premier, jugamos 3 juegos de pelota. En 3 juegos de pelota es muy difícil tú hacer los ajustes o adaptarte a lanzamientos que tú no estás acostumbrado a ver. Cuando esos mismos jugadores juegan un torneo largo, como ha pasado en Japón, de España, Gracial, en la misma liga mexicana que Barro del Santos, todos tienen buenos resultados porque juegan una temporada larga y tienes el tiempo suficiente para adaptarte. Pero cuando vas a un torneo corto, y se está viendo los centroamericanos, los Panamericanos, los últimos torneos que hemos jugado, centroamericanos, Panamericanos, Premier, que les cuesta trabajo. Y no es que sean tan malos, es que no pueden, y eso es una realidad. Pero eso pasa por la calidad del picheo cubano. Por supuesto. Cuando tú te enfrentas a un picheo, por ejemplo, de más velocidad, ahora mismo estábamos hablando del problema de los ponches. ¿Qué dulce? Los piches que ponchadores en el mundo son los piches de potencia, que tiran noventa y tantas millas, noventa y cinco, noventa y seis millas, que se puede equivocar, te la pueden tirar al medio y te pasa, como dicen en el Bajol. Pero son los que ponchan. El que tira flojo le cuesta más traer el ponche porque tiene que estar trabando las esquinas, tiene que traer más el control, los lanzamientos derrompientes. Y eso a la hora de bajar las estadísticas te lo dice claramente. Con respecto a la defensa, hay que traer más, hay que potenciar más la defensa. Porque en el Bajol gana el que más carrera haga, pero también gana el que menos carrera permita. Y cuando tú dices, por ejemplo, gana el que más carrera haga, estás hablando de ofensiva. Pero cuando dices lo contrario, es defensa y picheo, que también se puede ganar una jugada. Y se ha visto, por ejemplo, ahora en los... No estuvo bien la defensa en la final. Y cuando el picheo mejora, el bate, como se dice juzgarmente, se pierde. Entonces hay que ganar con otras ambas, con el picheo y la defensa. Tienen que jugar bien. En la defensa, en el sentido general, había problemas. Los jardineros no hacen los tiros a los contadores. Los piches no hacen las asistencias que tienen que hacer. Que se han perdido el juego, y se vio ahora en los play-offs, por no hacer asistencia a los piches. Y otras acciones, por ejemplo, se está jugando de día, que tienes que aprender a jugar de día, porque el sol, tienes que aprender a jugar con el sol. El aire, que te hace muchas variaciones en la ola. No lo mismo jugar de día que jugar de noche. Entonces, todas estas cosas tenemos que potenciarlas para que nuestro jugador sea nuevo, porque se va a seguir jugando de día. Entonces, todas estas cosas tenemos que ir erradicando poco a poco con el profesionalismo de los atletas, de los entrenadores. Lo que pasa es que usted me está hablando de problemas, vamos a terminar ya, me está hablando de problemas aquí de hace años del béisbol cubano. Las mecánicas defensivas, los cortadores, la defensa, el control de los lanzadores. Entonces, yo creo que es hora de poner punto final ya. De terminar de trazar un plan, una estrategia sobre esto. ¿Por qué la ofensiva es mejor? Porque la gente se preocupa más por Badiel. Y estas cosas las he dejado a un lado, y eso es lo que al final lo dicen los números. Muchísimas gracias. Tanto a Alfredo, que volverá a estar por acá, como a Verde. Continuamos en Bola Viva. Y seguimos en Bola Viva. Y antes de pasar a un momento polémico de nuestra emisión, recordar que este fin de semana, las pequeñas ligas en semifinales, acá en la Ciudad Deportiva, pues 10 de octubre, ante Santa Clara. Y en Bayamo, estará precisamente el equipo de Bayamo, ante Camagüey. Las pequeñas ligas también en acción en nuestro Bihol. Batista, un tema que ha estado siempre polémico, el traspaso de jugadores en nuestras series nacionales, y que también se puede revisar, con relación a lo que va a empezar en abril. A ver, yo estoy con dos aristas de este tema. La primera con la que estoy de acuerdo. Una es, cuando el pelotero sale liberado de su provincia, con sus cartas, usted dice, bueno, voy a jugar en tal territorio, hace su vida allí, bueno, ya usted forma parte de ese otro territorio. Ejemplos, Gaciel Santoya, Andrés Quiala, que han hecho una carrera en otra provincia, donde no nacieron, y todo pasa sin ningún tipo de problema. ¿dónde está mi preocupación? Y donde no lo veo tan negativo, sobre todo, para el territorio que es el que acoge al pelotero. Cuando usted va con una carta por un año o dos años, usted deja de desarrollar a su jugador para que se desarrolle el pelotero de otra provincia, que por lo general, cuando llega allí, lo que va a desarrollarse, usted deja de desarrollar a su jugador, y esto hace entonces que cuando ese pelotero se vaya de su territorio, vaya a su provincia de origen, usted tiene que comenzar nuevamente con el trabajo para desarrollar al pelotero de su posición. Habitualmente, cada diciembre, usted tiene el mismo nivel, ¿y qué sucede? Bueno, que el otro es el que desarrolla, el tuyo. Se le acabó el tiempo, Batista, usted, a favor o en contra, si se van para desarrollarlo, para que entiendas bien esto, si se van para desarrollarlo, es porque no tienen a nadie más allí mejor que el que lleva, por eso es que tienen que pedirlo, pero si están iguales, no van a buscar a otra provincia, y si esos peloteros tenían que desarrollarse, ya si el Santoya no hubiese sido pelotero, Javier Chabero, no hubiera brillado ahora como brilló con Matanzas y Matanzas no hubiera tenido un bateador como ese, a lo más no hubiese hecho el equipo Cuba, porque tuvo que ir a Artemisa, así que no entiendo porque yo creo que el pelotero debe jugar donde se sienta bien, porque son seres que necesitan yo me voy para acá, estoy preocupado porque no sé por qué en los últimos programas he coincidido muchísimo con Reynier, también estoy de acuerdo con González de que el pelotero hay que pensar como Cuba, hay que pensar como país, ese pelotero que usted dice Reynier, Batista, que va de préstamo a una provincia uno o dos años, si juega en esa provincia es porque tiene más calidad que el que tenía en la provincia, perfecto, y esto es Cuba y ese pelotero si se queda en su provincia de origen, tiene uno que es mejor, tampoco se va a desarrollar, entonces, no desarrollas a aquel pero tampoco desarrollas a este y Cuba es una sola y se ha demostrado por ejemplo muchos pobres los resultados son de provincia y si tú no ganas en la provincia ¿qué pasa con los directores? sabemos que ven los resultados son de provincia eso mismo por eso buscan por eso buscan la mejor opción por eso buscan la mejor opción por eso tienes que buscar estabilidad y seguimiento en tu pelotero por eso buscan la mejor opción porque el resultado es de provincia yo pienso que esto de los cambios de pelotero deja ver algo el mal trabajo en muchas provincias que tienen que recurrir a otras provincias para tener pelotero porque lo que están haciendo en su provincia no es suficiente para enfrentar una serie nacional a lo mejor eso no es la causa a lo mejor también la pérdida de peloteros no, no, no empecemos el trabajo por la provincia y revisar la provincia que está haciendo que en determinado momento no tiene fuerza para jugar una serie nacional no, pero eso es un mal de país no, no, no pero no puede ser siempre un mal cuando uno revisa cuando uno revisa provincias por ejemplo provincias de los últimos equipos cubos juveniles hoy ¿cuántas provincias pueden contar con esos peloteros? los que están jugando hoy en su gran mayoría eran los que no hacían equipo todas las provincias no tienen un equipo sub-23 pero el tema es que entonces ¿por qué vas a limitar al sub-23 de tu provincia para atraer a un pelotero de otra provincia para jugar una serie nacional? porque no desarrolle su pelotero desarrolle su pelotero están así no, no, no no están así dime, dime, dime ¿cuál es la provincia? espera que no he terminado ¿cuál es la provincia que da a sus estrellas para que juegue en otro territorio? dime cuál es ninguna entonces aquí te dan al pelotero que está en un nivel que quizás puede tener un talento pero ¿qué pasa al final? reitero ¿no desarrollas al tuyo? Alberto Calderón hoy preselencionado en el equipo Cuba está bien pero no lo mire desde el punto de vista de la Habana mire desde el punto de vista de la isla ¿quién es el pelotero que va a suspir a Alberto Calderón? no, yo no sé ¿quién es el pelotero que va a suspir? pero Alberto Calderón Cuba necesitaba que Alberto Calderón se desarrollara y el Habana no lo iba a hacer y la isla que pasa y la isla que es que se desarrolla el mío que busque uno que sea mejor que Alberto Calderón no, no, no que se desarrolla el mío que se desarrolla el mío y los resultados el de la isla lo mejor el de la isla lo mejor con dos años de desarrollo no tenía pero con tres y si hubiera jugado los dos que estaba caldado allí se había desarrollado si pedía resultados dime quién es el torpedero de Artemisa quién es el torpedero de Artemisa que busquen uno bueno, ese lo tenían allí y no desarrollaron porque estaba lo más pero cómo lo pueden pero cómo lo pueden pensamos en Cuba pregunta la matanza pregunta la matanza si está pensando en el título pero deja hablar algo porque si no no nos dejas hablar mira si fuera bueno si fuera bueno es decir tuviera calidad no había que buscar otro en otra propuesta jugaba ese no, no sencillo de los últimos tiempos la única estrella realmente que se hizo de un territorio a otro ha sido Jordani Samón el pelotero que va de un territorio a otro por lo general no es estrella ni tiene esa máxima categoría y se hace la estrella estás dejando estás dejando esa pelotera Artemisa equipo Cuba líder de los bateadores campeón con la altura jugando en Artemisa se hizo estrella en Artemisa perfecto para lo más sí y para la Habana y para Cuba pero para Artemisa que no clasifica la segunda ronda el otro el otro el otro elemento el otro elemento que yo creo que es importante ok esto se puede hacer pero yo creo que tiene que existir una compensación entre provisas como existe en el mundo del deporte yo estoy de acuerdo en que a lo más vaya a jugar Artemisa no juega a industriales pero mira Artemisa tiene a lo mejor un buen jardinero que no lo utiliza que me lo mande y no se quede con él por ejemplo y compensar a los equipos de alguna manera no es que yo te mande todos mis peloteros para allá de pronto tú desarrollas mis peloteros te quito los peloteros y después ¿con qué te quedas tú? exactamente si yo te voy a quitar a lo más si yo te voy a quitar a lo más ahora porque me toca a lo más usted tiene a lo mejor quizás el derecho de decir oiga pero ahora me mandas a fulano para que me compense ¿me entiendes? no me dejes sin torpedero porque te desarrollé el torpedero para que haya un nivel en la serie nacional si no los más fuertes siempre serán más fuertes y los más débiles siempre serán débiles ahora está el tema de los vicos rotos 17 años vistiendo la camiseta capitán del equipo de Ciego equipo Cuba siempre o sea muy ligado a los principales resultados de Ciego de Ávila y hoy está en una situación con el tema de Camagüey con la cuestión personal de su hija que va a estudiar y tal y no le quieren dar la carta de liberación que va a ser por el tema de que no tienen todavía a su sustituto listo o sea fue acuerado y tal o sea yo creo que hay que analizarlo como yo antes cuando se fue de la hora para Matanzas que se casó en Matanzas y fue de ir para Matanzas o sea hay peloteros que sí ya han hecho bastante pero su equipo no hay que me sustituir yo voy a aguantar un año aquí y su hija y su hija y el desarrollo de su hija que va a estudiar no lo personalice con lo que significa vivir en esta provincia no lo personalice no lo personalice no lo personalice si es así todo el mundo va para todos lados claro no tiene que haber yo creo que mientras se juegue al sur del malecón de La Habana como dice terminado mira no lo personalice rápidamente Camagüey Camagüey Allala se está al retirar si Jordi Borroto viene completo para Camagüey felicidad pero si viene a préstamo un año Camagüey es un año que se va a atrasar en el desarrollo del sustituto de Alexandra Allala porque después cuando Borroto se vaya de Camagüey quien va a jugar allí segunda que no ponga a jugar tercera que juegue cuando ganó Matanzas cuando ganó Matanzas no pensó ni en Guantánamo ni en Santiago pensó en Matanzas vamos a regresar sobre el tema porque este es un tema que va a dar para mucho más yo creo que la esencia de todo esto está en el territorio de cada provincia para que nadie tenga que ser préstamo de ninguna provincia deficiencia de las provincias llevan al final estas situaciones yo me quedo con lo que está hablando vamos a regresar por cierto Alejandro Castellanos de Matanzas nos sugería un tema podrá estar Ferrer dentro del colectivo de dirección del equipo del equipo de Cuba como Coach como Scout yo creo que sí que tiene la experiencia suficiente para internacionalmente ayudarnos en el béisbol internacional punto final de nuestra emisión este jueves en la fe la revista Anglava eso sí pensé que era otra cosa gracias punto final de nuestra emisión aquí estaremos la próxima semana para seguir polemizando sobre la temporada cubana del béisbol hasta entonces ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.